Ya, ahora sí, se tardó, se tardó, pero ya está grabando, son 10.22 am del 4 de noviembre del 2019, lunes, dormí bastante hoy, ayer con Laura Chávez, y bueno, veamos el 43 más o menos, es el video donde, de junio, como por el 16, martes 16 más o menos, algo así, martes 16 o algo así, no, ni siquiera es martes, quién sabe qué día será, pero, pero, bueno, ya veré, ya veré, pero yo creo que sí, porque ese día creo que me fui con, le dije a Katana que me iba, pero vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ay, ay, se ve la televisión, aquí sí la pongo, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, vamos a ver, hace rato vi, este, en alemán, los de, y no pude ver los subtítulos ¡Gracias!